Hola queridas amigas, queridos amigos, soy Víctor Manuel Torres, editor, divulgador cultural mexicano y bueno, estoy muy agradecido de que Antonio Calera Grobet, mi amigo, mi querido amigo, me ha convocado a esta celebración colectiva para dejarle un mensaje, pues por los primeros 15 años de La Bota, su establecimiento mercantil y cultural en el Centro Histórico de la Ciudad de México, un local gastronómico que se ha vuelto durante estos tres lustros una referencia ineludible de nuestro querido Centro Histórico. Antonio Calera, un hombre de diversos talentos, el talento literario no está en duda de ninguna manera, su talento culinario también, un gran cibarita es nuestro querido Antonio Calera, pero quizá el talento que más destaco en el Toño es el de la amistad, su generosa amistad, su nombre de una abonomía muy grande, de una gentileza incontestable siempre, y por supuesto siempre está dispuesto a recibir a los amigos, él es el alma de La Bota, y por lo tanto pues esta felicitación también va para él, sin duda, y para todo su personal, en el sentido metafórico, en el sentido literario, me gusta pensar siempre, me gusta imaginar que La Bota está en un lugar intermedio entre la cabeza, entre el corazón y la panza, evidentemente. La cabeza porque La Bota ha convocado durante estos 15 años a una comunidad de lectores, de escritores, de ensayistas, de la que bueno, pues Toño es jefe de tribu, un generoso jefe de tribu, que los llama, que los cobija, que los arropa, ¿no? En el corazón, bueno, pues porque es evidentemente de una generosidad incuestionable el alma de Toño. Entonces, quien llega ahí, se enamora del lugar y por supuesto le presta todas sus querencias incuestionablemente a nuestro querido Antonio Calera Grobet. Y por otra parte, pues en una, no hay más que el sentido de literalidad, que también está cerca de La Panza, ¿no? Es un lugar en donde se come bien, se come a buen precio, además, se bebe bien también. Y bueno, por eso mucha gente lo prefiere. Otra de las cosas que a mí me gusta de La Bota y que se lo he dicho a muchas personas, es que está en un lugar muy preciso, digamos, ¿no? Es vecino, nada más ni nada menos, que del claustro de Sor Juana, que arropó durante mucho tiempo a nuestra más insigne escritora y que en ese lugar, pues creó la mayor parte de su obra, La Monja Jerónima, destacadísima, creadora de las letras en español, quizá la más grande de todas, me atrevo a decir. Entonces, pues esta felicitación y este pequeño comentario va, por supuesto, para Antonio Calera Grobet y para toda la comunidad de La Bota. Que sigan otros 15 y luego otros 15 y otros 15 y así hasta el infinito, querido Toño. Te mando un abrazo, queridísimo amigo.